hola querida comunidad bienvenidos a mi canal soy la maestra diana fernández y hoy vamos a continuar con la parte 3 de este vestido nos queda me lleve de tarea lo que les digo lo que me lleve de tarea hoy le vamos a colocar el cierre y vamos a ver si nos da tiempo terminarlo si no lo dejaríamos para terminarlo en el vídeo 4 ahora miren aquí ya tengo la le remalle se acuerdan que cocimos una parte le remalle junto y lo planche hacia los costados miren qué bonito ya está remallado y este también ya está listo me lleve de tarea hacer uno ya los tengo listos me lleve de tarea a poner tricot a los tirantes aquí están miren le coloque el tirante y luego recorte lo que le sobraba antes de quitar el papel recuerden ponerle un piquete en el delantero para que sepan porque si no me iba a confundir no no iba a saber cuál era delantero y cuál era espalda entonces aquí le di piquete tanto al tricot como al como a la tela para después ya plancharlos y vayan casando todo perfecto ahí están sus piquetes o muescas sale son las muescas así ya tenemos el tirante con tricot lo que vamos a hacer con el tirante es coserlo de una vez miren de una vez le voy les voy a ir diciendo lo que vamos a hacer este debe de ir con este porque son así delantero abajo y la espalda pues va a quedar aquí este se voltea y este va aquí así los piquetes abajo y voy a coserlos a un centímetro y a un centímetro igual este igual este los coso a un centímetro estos dos y ya les digo que sigue esta es mi vista miren aquí está la vista también ya tiene su tricot le recorte lo que lo que le sobraba y esta es la vista de la espalda lo que va a guardar al tirante y listo entonces vamos a empezar a coser aquí tenemos esto y vamos a empezar a colocarle el cierre aquí dejé en la parte de abajo 1.5 entonces debo de colocar la grapa aquí a 1.5 vamos a marcarle y 1.5 así lo volteamos por el derecho y colocamos el cierre aquí este tiene que estar así siempre analizan porque luego me andan quedando al revés lo colocamos así y lo volteamos y aquí lo la grapa debe de quedar aquí en el 1.5 miren se pasó para el derecho así y le vamos a colocar aquí el cierre voy a coserle aquí junto al cierre analizo que si queda ahí está la grapa miren ahí está al doblarle la la pestaña entonces aquí lo voy a aprender bien pegadito el cierre con alineando mi cierre con la con el vestido regularmente estos cierres los silbano para que porque luego al irlos cosiendo como que se va este se van corriendo la tela y no quedan bonitos cuando son de este tipo de cierres de chamarra los silbano al igual que los invisibles más seguro así y cuando volteamos queda bien miren qué bonito aquí ya vamos a tener el 1.5 de costura y listo lo voy a lo voy a hilvanar y este y regreso ahorita les muestro como hilvan miren les voy a hilvanar con hilo azul marino azul rey no me gusta hilvanar con otro color pero en este caso lo voy a hacer para que vean sale nada más voy hilvanando ahí junto ahorita nos vamos a ir a la máquina para que vean cómo lo voy a coser pero primero presentó el otro lado sale no le pongo los hilvanas tan pequeños pero pues tampoco tan largo sale bien alineada la tela con el cierre la tela de atrás ahí quedó aquí nada más le doy otra puntada así nos remato para que pueda sacar el el hilo fácil cortamos y listo ahora voy a presentar el otro lado miren aquí ya quedó este lado y nos vamos con este tengo que colocarlo igualito del largo de este entonces lo colocó así miren acá arriba también tiene que quedar exactamente casado como es licra tienen que tratarla con cuidado para que no se les vaya a estirar no me la jalen no jalen la la tela así lo vamos a voltear y ahí está miren deben de casar perfecto la parte de arriba perfecto la parte de abajo ahí está muy bien ahora sí ya le terminó de prender para hilvanarlo así quitamos alfiler y empezamos a hilvanar ahí junto termino de hilvanar y regreso listo miren qué bonito se ve el cierre como le quedó perfecto estos este dientes ahora miren cuando bajo la este pues ya va a quedar aquí su péndulo y va a quedar bien lindo bueno ya que quedó esto nos vamos a ir a la máquina porque primero lo coso con solito y después le pongo la vista vamos a la máquina para que vean cómo lo vamos a coser bueno miren aquí ya le cambié el pie le quité el tornillo y le cambié su pisa lienzo recuerdan que mi máquina usa puede ser el izquierdo o el derecho que es este puede ser este o este entonces ahorita voy a coserlo de este lado por eso le puse ahí para que pudiera coser junto al cierre aquí me voy ahí remato y voy cosiendo junto al cierre no lo hagan tan pegadito porque si no no va a subir el cierre no va a subir la el carrito y aquí rematamos cuando está hilvanado pues es mucho más fácil y ya sabemos que está parejito verdad quitamos ahorita le quito el hilván ahí quedó miren que chulada ven que no me fui tan cerquita iba a bajar perfecto este el carrito ahora sí volteo y empiezo aquí también igual el otro lo empecé de 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 arriba y este lo empiezo de abajo porque está del otro lado remato abajo y ahí me voy derechito junto al cierre rematamos y ahí quedó miren que chulada corroboramos que haya quedado bien de arriba y de abajo y listo muy bien ahora sí vámonos a ponerle de una vez la vista este lo voy a lo voy a bajar porque entonces ya tiene que quedar hasta donde debe de estar hasta ahí y vamos a traer la vista a ver miren aquí este esta vista iría de este lado porque va a voltear hacia acá miren así tenemos el vestido al revés entonces analizo primero coloco la vista que sé que tiene que ir así después la volteo para que pueda coserlo aquí donde ya cosí lo caso bien de aquí abajo que quede exactamente como está mi vestido este la cintura del vestido entonces aquí lo presento y lo voy a presentar por este lado que tenemos el la costura que ya hice porque debemos coser exactamente encima de esa para que no vaya a hacer costuras y costuras entonces es aquí luego esta se casa aquí miren esta viene con esta así también igual alineado y lo se dan cuenta que todavía no bajo el cierre si está más largo pues es mejor porque entonces la el diente no me el carrito no me estorba y vamos alineando lo así los dos juntos sonidos solamente sonidos 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 A ver, aquí estamos presentando sobre la misma, miren, ahí estamos. Presentamos arriba, presentamos abajo y lo de en medio pues ya lo van alineando bien también. Igual lo voy a hilvanar para que cuando posa quede perfecto esto. Así. Y volteamos y ya quedó, miren, qué chulo. Así debe de quedar la vista. Abrazadito el cierre. Voy a hilvanar este lado de volada y ya les digo cómo lo voy a coser. Listo, miren, ya quedó hilvanado con su vista y igualito. Lo van a coser exactamente aquí encima. Cosemos ya, ya entonces voy con la, con mi marca que tengo. Con esta línea donde ya cosí. Ahí quedó. Y cortamos. Vamos a abrirlo. Y ahí quedó, miren qué chulada. Le voy a hacer su costura de carga de una vez. Pero voy a respetar en la parte de aquí arriba. Le voy a quitar este hilvan para que ya no me esté molestando. Del otro se lo quité antes, ¿eh? Por eso me gusta hilvanar del mismo color para que cuando ustedes quiten y se quede alguna hebra por ahí, no se vea el color que otro color, miren. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Ahora vamos a hacer costura de carga. Dejamos el cierre de este lado, así, y vamos a pisar toda esta costura, la vamos a dejar acá. Aquí no importa que venga desde acá abajo, ¿eh? Porque como voy a abrazar con la falda, no pasa nada. Entonces aquí todo lo envían hacia la máquina, hacia la derecha y lo metemos aquí. Rematamos. Vamos, recuerdan que van abriendo, así, bien acomodado, que no vayan a morder el vestido. Van jalando y van cosiendo. Aquí voy a respetar 4 centímetros para que pueda coser la parte de arriba, si no después ya no puedo entrar. Vamos a dejarle 4 con 4, me quedo, entro perfecto, así. Y ahí es donde remato. Quitamos. Y ahí está. Entonces abrimos y miren, ya quedó la vista de este lado. Esta vista así la voy a dejar ahorita, porque tengo que trabajar lo del tirante y la manga para después abrazar. Entonces mejor voy a hacer la otra vista, igualito como les enseñé ahorita esta. Voy a trabajar la otra vista que aquí la tengo. Miren, esta la dejo así, la volteamos y la voy a empezar a coser así. Ahorita lo voy a trabajar y nos vemos allá en la mesa. Listo, miren qué chulada, se ve bien lindo la vista con su cierre. Aquí lo que voy a hacer es remallarle esta parte de mi vista, ¿sale? Nada más la parte de adentro. La parte de arriba no, porque ahí voy a entrar con tirantes. Esto quedó y miren por el derecho que bonito se ve también. Y ahí quedó bien lindo su cierre. Miren, aquí tengo la espalda. Aquí lo que voy a hacer es coserla y remallarla junto, porque se acuerdan que le dejé un centímetro nada más en espalda. Ya tengo las pinzas cosidas y amarradas en la parte de arriba. Ya les he enseñado cómo se cosen pinzas, entonces me gusta rematarlas, coser y aquí dejar los hilos largos para amarrarlas. Y cuando la ven por el derecho se ve bien definida. Ahí están las dos. Vamos a coser de una vez este lado. Voy a coserlo, lo remallo junto y lo plancho hacia un lado y regreso. Listo, ya está cosido y remallado. Cosido un centímetro y remallado. Y miren, ahí quedó. Ahí se le ve bonito su corte también. Y ya le puedo coser costados. Una vez le coso sus costados aquí. ¿Se acuerdan que dejé dos centímetros? Le voy a coser a dos centímetros. Y voy a checar si el ancho está bien. Si queda bien de ancho, entonces le corto un centímetro y le remallo junto. Porque la licra me gusta remallarla junta. Miren, aquí esta tela, les digo, queda mucho de sí. Quedó muy grande. Bueno, me quedó grande. Entonces, lo que voy a hacer. Es importante que ustedes lo hagan en la parte de aquí arriba. Se lo prueben y ya chequen si les queda de ancho. Si les queda muy ancho, pues entonces le meten. Aquí le voy a tener que meter otros dos centímetros de lado y lado. Porque sí se ve muy grande. Le voy a meter dos centímetros. Y ahora sí, le corto a uno y remallo junto. De esto. Y esto me llevaría de tarde a limpiar los tirantes. Que ya les he mostrado cómo se limpian los tirantes. Miren, aquí tengo una aguja. Y les voy a enseñar. Para regresar a poner tirantes y poner manga antes de poner la falda. ¿Sale? Miren, aquí lo voy a limpiar así. Pueden hacer, es cuando corten en líquida, pueden cortar al ras los costados para que les quede bien el vestido. ¿Sale? También esa es otra opción, que corten al ras. Porque sí, esta estiró mucho. Ahora sí, miren. Aquí les quiero enseñar aquí encima. ¿Sí se ve, mijo? O así. Sí, aquí sí se ve. Vamos a empezar a jalar el hilo este, que es como limpio. Jalamos el hilo. Y vamos limpiando. Así. Y ahí se va limpiando. Jalamos. Esto es para que quede bien alineadita la costura. Porque si ustedes quieren ir a plancharlo así, no va a quedar porque se mete, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ir jalándolo y limpiando. Así. Voy a limpiar de lado y lado los tirantes. Igual este lo voy a voltear. Aquí, antes de voltearlo, me gusta abrirle así bien la costura con la uña. Aquí lo coloco así. Y le abro así, miren. Para que sea más fácil cuando están limpiando y ya la costura quede bien como abierta por dentro, pero queda bien. ¿Sale? Entonces le hago así. Lo volteo con un, puede ser con un desarmador o lo van volteando así. Así lo voltean y ya lo limpian. Como está pequeño, pueden hacerlo así. Perfectamente. Los voy a limpiar los dos y regreso para enseñarles cómo lo voy a colocar en la prenda, en la blusa. Miren, aquí ya le remallé la parte de aquí de la vista por la parte de adentro. Aquí ya le metí otros dos centímetros porque recuerdan que quedó grande. Entonces le metí dos centímetros y le remallé. Ya después le planché aquí a, le planché hacia la espalda. Aquí es importante que ustedes lo dejen al ras, no le dejen costura en costados porque entonces les va a quedar grande. Como esta es una licra que sí estira, entonces corten al ras en costados y para que no tengan que estar ajustando como desale. Bueno, entonces esto sería, ahora, otra cosa, como ya le ajustamos aquí en los costados, pues ya se quedó más chica la sisa, ¿verdad? Esta sisa ya quedó más pequeña. Entonces debo de ajustar mi manga porque entonces al colocarla ya no me va a quedar. Debo volver a medir aquí la parte delantera y sin costura la mido así. Le dejo el centímetro arriba y voy midiendo así en el centímetro. Esto mide doce en el delantero. Este es mi delantero. Quitamos este y debe de medir doce centímetros. Este aquí le voy a restar el centímetro de costura. Bueno, lo puedo medir sobre esta. A partir de aquí, doce centímetros. Me estaría dando aquí. Doce aquí. Exactamente en este. Aquí lo voy a cortar al ras porque voy a poner bies por fuera, entonces no tiene caso que deje costura. Por eso lo voy a cortar aquí al ras, exactamente como me da mi delantero. Ahora vámonos con la espalda. Sin el centímetro de arriba, voy midiendo y librando el centímetro. Esto mide doce y medio. Eso mismo debe de medir de aquí para arriba. Mido a partir de aquí, doce y medio. Así y aquí sería el trazo de espalda. Ahora esto lo voy a matar así, miren. Me voy para acá. Hasta aquí, hasta el centímetro, ¿se acuerdan? Que aquí dejamos uno, pero no tiene caso dejarlo. Y después este se mata aquí también. Vamos a bajar estos alfileres para cortarle la parte del papel y después la tela. Ya lo de arriba ya no me interesa, entonces lo bajamos. Voy a traer tijeras para papel. Aquí le vamos a cortar. Y aquí quito el centímetro, que no me importa. Igual aquí, quitamos el centímetro. Y ahí está. Y ya es cuando le vamos a cortar esta parte. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos esto listo. Vamos a quitarle el papel para ponerle bies en la parte de arriba. Para después colocarlo a la blusa. Al vestidito. Vamos a medir de una vez la parte de aquí arriba. Que son... Treinta y uno, lo vamos a dejar de treinta y cuatro. Para que nos alcance treinta y cuatro por cuatro. Voy a cortar, voy a hacer una tira al sesgo. Ahorita les enseño cómo. Miren, cuando vamos a trabajar una tira al sesgo, necesitamos buscar una línea recta, que es esta. Después ahí doblar y escuadrar de este lado. Vamos a calcularle que nos queden los treinta y cuatro centímetros. Entonces vamos a ponerle la escuadra aquí, que ni se ve la escuadra. Aquí está. La alineamos acá arriba. Y aquí tenemos que alinearlo con la regla. Voy a traer la otra escuadra para que me la vean bien. Miren, con esta se aprecia mucho mejor. Colocamos la escuadra así. Y este es el que van a alinear con la escuadra. Ahí está. Y aquí vamos a checar que nos mida treinta y cuatro. Nos va a alcanzar perfecto este espacio. Por cuatro aquí, miren. Ándele. Ahí está. Entonces ya que corroboramos que quedó bien al sesgo, esta parte es la que queda bien al sesgo. Le prendemos aquí para que ya no se mueva y empezar a medir los cuatro. Como son dos mangas, entonces necesito que esté cuatro centímetros hacia abajo y luego le corto aquí y ya quedarían los dos, ¿sale? Entonces aquí ya que lo prendo, entonces quitamos esta y ya la podemos colocar acá. Así. ¿Listo? Entonces medimos treinta y cuatro. Más seguro, ¿verdad? Volvemos a checar. Ajá. Perfecto. Por cuatro de ancho. Así. Porque como va a ser un bies por fuera, necesitamos medirlo de cuatro centímetros. Así. Lo voy a atrasar recto, los cuadro bien y regreso. Listo. Pues aquí tengo ya mi bies. Le bajo los alfileres para después poder cortarle ahí y separar las tiras. Aquí voy a cortar, cortar, cortar y luego le voy a cortar aquí en medio para que ya queden las dos cintas y regreso. Listo. Pues ya que tenemos aquí las dos cintas, miren, ya están listas. Ahora lo que voy a hacer es ir y plancharla a la mitad y nos vamos a ir a la máquina para enseñarles cómo lo voy a colocar en las mangas. A ver, aquí vamos a empezar. Aquí es importante que le marquen también cuál es el delantero y cuál es el delantero para cuando lo apliquen en su vestido ya no se confunda. Vamos a empezar con una. Si quiero que el bies se vea, entonces debo de empezar de atrás hacia adelante. Entonces lo colocamos así y colocamos el bies así. Este es mi derecho, lo voy a colocar sobre este, sobre el revés de mi manga para que cuando ustedes lo cosan aquí a un centímetro lo van a voltear y van a voltear hacia el delantero. Así y así, ¿vale? Entonces, por el revés de la manga, el bies va de frente al revés y ahí vamos. Lo vamos a coser a un centímetro porque es lo que dejamos de costura. O sea, esto mire dos, le tengo que coser a un centímetro para que me quede de un centímetro el bies. Sin estirarlo. Esta tela da de sí, entonces mucho cuidadito de que no me la vayan a estirar. Así voy alineando las telas. Y remato. Cortamos. Y le damos piquetes en toda esta parte. Como está ligeramente curva, mejor, más seguro le vamos a dar piquetes. Siempre busquen unas tijeras que corten bien de la punta para que solo metan la punta. Porque luego quieren cortar de más adentro y le pueden cortar la tela. La costura. Ahí está. Ahora vamos a dar costura de carga. Volteamos y damos la costura de carga aquí abajo. Se va a dar aquí, mire, aquí. Así, más o menos a esa distancia. Lo volteamos. Y vamos abriendo. Y ya lo vamos a voltear para ya coserlo por el derecho. Y es cuando ya doblan y doblan, miren. Tiene que quedar exactamente encima de mi costura. No se puede ver la de abajo, eh. Así. Doblo un centímetro y lo vuelvo a doblar. Y ahí queda, mire. Qué chulada. Como su bies le va dando perfecto. Así. Es a donde pide el bies y voltean. Así. Ahí quedó corto, entonces le quito tantita costura. Le doblo menos y tiene que cubrir bien. Perfecto esto. Y todo se tiene que ir al mismo nivel, eh. Así y así. Así le voy a presentar hasta que termine y regrese. Miren, aquí ya quedó. Ya todo lo tengo con alfileres. Ahora ya lo voy a coser por encima. Aquí, igual, vamos a ir a esa misma distancia, eh. Así. Una costura chiquita. Remazo. Y ahí nos vamos. De todos modos voy corroborando que vaya cubriendo la costura de abajo, eh. No, no, no se ve bonito que se le vea la costura de esta costura. Sino que debe de quedar bien cubierta. Si tienen que soltar un poquito el bies, lo sueltan, pero siempre alineado. Ahí está, miren qué bonito. Ahí va quedando. Entonces, así le voy a hacer y todo hasta terminar y regrese. Listo, miren qué chulada. Ya quedó bien bonito. Y ya, miren, ahí está. Ahora ya le vamos a cortar esto que sobra. Me gusta dejar el bies más largo para que no me esté faltando. Prefiero cortarle después. Y ya quedó bien bonita, miren. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es ya coserla. A un centímetro aquí. Y remallarla junta. Ahora, la puedo ahorlear primero. Podemos ahorlearle primero de aquí abajo. Pasarle su horleadora aquí. Después coserla. A un centímetro. Y remallar juntos, ¿sale? Entonces voy a hacer la otra manga. Le ahorleo abajo. Le coso. Remallo. Y nos vemos en la mesa para colocarlo. Miren qué chulada. Ya se ve bien bonito. Le puse una manga y le puse un tirante. Nada más para... En el otra parte ahorita se los enseño. Pero miren, quiero que vean qué bonito se ve. Y aquí este es el tirante. Y ahí va a caer su manga bonita. Y la amplitud me gusta. Se ve bonitilla. Entonces, ya que este... Ahorita les voy a ir explicando cómo vamos a colocar la otra. Aquí está. Sería esta. Así. Vamos a colocar esta. Así. Recuerdan que tienen que buscar cuál es el delantero. Miren, este es mi delantero. La parte de aquí arriba es el la D. Quiere decir que este delantero va con este. Vamos a colocarlo así. Y así. Tengo que ver... Ah, y esto es importante que lo planchen. Ya ni les mostré bien. Aquí está. Deben de remallarlo. Primero le pasé la horleadora. Después le cosí. Tienen que casar bien bonita las partes de aquí abajo. Después la remallé y lo planché hacia atrás. Ya que quedó bien planchadita, es cuando ya la pueden colocar. También le planché el bies antes de cerrar el costado. Le emplanché su bies. Es que a mí me gusta estar planchando bien todo para que... Cuando cosen todo queda bien bonito, ¿sale? Ahora vamos a analizar. Mandé para atrás la costura de la blusa del vestido. Y aquí lo vamos a presentar. De acuerdo a donde lo hayan planchado, ¿eh? Y nos vamos así. Aquí le debo de respetar un centímetro. Aquí arriba respeto un centímetro porque es lo que voy a comer con la... Este... Con la blusa. Con la vista, perdón. Vamos a ver si este me marca. Si no, voy por el bolígrafo. Ah, sí. Entonces aquí le presentamos. Así, miren. El bies se lo coloco ahí, librando el centímetro en la parte de arriba del escote. Presento un alfiler así, acostadito, para que se quede quieto. Y aquí presentamos esto. Es a un centímetro. Recuerden que esto lo debo coser a un centímetro. Así. Y después nos vamos para acá. Igual aquí respetan un centímetro. Lo pueden medir así. Lo bajamos un poquitito. Ajá. Y lo presentamos con el alfiler acostadito. Y ya presentan esta parte. Miren, ahí da perfecto. Así. Este alfiler que puse por allá se lo mando para acá. Corroboramos que hayamos puesto bien este lado y este lado. Hacia donde está planchado. Ahora sí, lo que voy a hacer es ir a coserlo de aquí para acá. Y allá en la máquina les voy a enseñar a colocar el tirante. ¿Vale? Entonces vámonos a la máquina. Bueno, coso esto y allá los veo en la máquina. Miren, aquí ya tengo cosido. Ya le cosí, le dejé libre el centímetro arriba y el centímetro arriba. Solamente quedó la manguita aquí, en este lado. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el tirante. La voy a voltear al revés para que esté más fácil. Así. Ahí está. Entonces, esta es la espalda. Es donde no tengo el cierre. Es la espalda y aquí va a mí. Así. Entonces, debo de colocar este. Recuerdan que el piquetito es el delantero. Entonces, este es la espalda. Tengo que analizar hacia dónde debe de ir el tirante. Así. Analizamos el otro. Porque debe de quedar hacia afuera, ¿verdad? Hacia el hombro. Entonces, debe de quedar así. Miren, así quedaría. El piquito este que tenemos aquí, que quede hacia allá, ¿eh? Para que analice. Y luego lo volteamos. Ya sé que así debe de quedar. Entonces, lo volteo. Y debo coser junto a este. A este. Porque aquí debe de quedar el tirante juntito a la manga. Le voy a colocar un alfiler aquí paradito. Para que no se mueva. Porque debe de estar cerca. Así. Y ya lo vamos a coser arriba, miren. Aquí me voy. No le voy otra. Ahorita todavía no me voy al centímetro. Sino nada más quiero sujetar el tirante con la blusa. Ahí remato. Bueno, me fui más o menos al ancho del piecito. Todavía no me fui al centímetro. Analizamos. Y ahí quedó, miren. Así. Ya cuando lo posa con la vista, pues ya lo voy a abrazar. Ahorita lo vamos a ver, miren. Entonces, ya quedó. Ahora este lado va aquí enfrente. Acá está la manga, miren. Analizo. Tenemos que colocarlo así. ¿Así se dan cuenta? Miren, así. Tiene que quedar. No deben de colocarlo torcido. Porque entonces ya nada más no les queda. O sea, así como vengo de aquí de la espalda, me voy aquí enfrente al delantero. Y aquí le voy a coser juntito igual. Lo volteamos. Así. Y aquí lo voy a poner juntito a esta que acabo de coser, que es la manga, junto al bies. Le pongo alfiler paradito para que no se mueva. Así. Vamos a acercarlo un poquitito porque no se quedó quieto. O se lo ponemos acostado así. O se lo ponemos acostado así. Es cuando ya lo colocan. Bien alineado con la parte de arriba del escote de la blusa. Aquí. Remato. Y yo lo empujo, miren. Se dan cuenta, empujo mi bies junto con el tirante para que quede ya ahí quieto. Y listo. Ahí están. Miren, aquí ya cosimos los tirantes. Ya está cosido. Le cosí de una vez esta parte de este lado del delantero. Pero ahorita se los voy a enseñar para que sepan el proceso de cómo encajonar el cierre y coser vista. Pero antes le quiero poner la vista de la espalda. Miren, esta de una vez se la voy a colocar, la voy a voltear al revés. Así. Y aquí la tengo. Esta le remallé ya todo el ruedo de acá abajo. Le redondé tantito aquí para poder remallar parejito. Pero antes le cosí en el centro. Analicen dónde van a entrar sus tirantes. Miren, en dónde está recto es dónde van a entrar los tirantes. Cosen a un centímetro y después la remallan en la parte de abajo. Entonces ya está lista para colocarla. Esta la voy a colocar por el derecho. Así lo coloco. Ya tenemos los tirantes aquí puestos como les mostré. Y solamente voy a coser la vista. De la sisa todavía no. Solamente la coloco aquí. Ya abrazando el tirante. Lo vamos a voltear así. Vamos a mandar este para adentro. Le voy a colocar aquí un alfiler para que se quede quieto. La manga. Ahí está. Igual este. Lo mando. Primero baja el tirante y luego mando la manga. Y ya lo colocan así. Miren. Ya entonces aquí está la vista. Y bajan. Aquí vamos a colocarlo. Y ya voy a ir abrazando. Este se va a venir hasta acá. Solamente voy a coser aquí. Remato, coso encima de este. Pero entonces ya le voy a coser a un centímetro todo. ¿Se acuerdan que el tirante lo cosí un poquito más arriba? Entonces me voy a un centímetro y me voy de aquí para acá, de aquí para acá y para acá. Solamente la parte de arriba. Y regreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!